Auch, esos tipos pegan muy fuertes, ya no siento mis huesos. Ay, no, tú otra vez, por favor, ya no. Hola, ¿cómo estás? ¿Me extrañaste? Pues si yo no xd, dime qué tal te gustó los golpes que te vieron mis amigos, jajajaja. ¿Y por qué lo has hecho? Fácil, porque violaste a mi amigo. Pero, ¿sabes? ¿Olvidaste algo? Yo soy el Imperio Etio. Espera, ¿qué? Y también traje esto, te vas a morir, jajaja. Gracias por ver el video.